¿Cuál compro? ¿El Tennis World Tour o el AO International Tennis? ¿Cuál? Antes de responder a la pregunta del millón, quiero decir que mañana o pasado, dependiendo del apoyo que reciba en este vídeo, subiré un vídeo exclusivo del Tennis World Tour, edición Roland Garros, comentando lo que trae y qué mejoras tiene, para así eliminar cualquier duda de compra que tengas, si no lo consigo ya en el vídeo de hoy, que por cierto, debería comenzarlo ya. ¡Hola, tenistas! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. ¿Cuál compro? ¿El Tennis World Tour o el AO International Tennis? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál gusta más? La eterna pregunta. Y es que la respuesta no es fácil, porque a ver, yo lo tengo claro, entre estos dos juegos, elijo sin dudar el AO Tennis, pero si tengo que elegir entre este último y el Top Spin 4, elijo sin pensar, el Top Spin 4, 3, vamos, que me da igual el número que lleve detrás. Es más, para mí, cualquier otro juego está por encima del Tennis World Tour. ¿El por qué? Ya lo comenté en la crítica que le hice. Con todo esto, lo que quiero decir es que cada uno tiene sus gustos. Si comparamos el Tennis World Tour con el AO Tennis, y lo hacemos con el propósito de saber cuál es mejor, cuál está mejor hecho y lo que ofrece, pues gana el AO Tennis y de sobra. Ahora bien, y es aquí lo que de verdad importa. Da igual que uno sea mejor que otro. Lo que al final vas a valorar continuamente es la jugabilidad. Si a ti te gusta y te divierte más o menos que el otro. Eso es lo importante y te pongo un ejemplo propio. El The Order 1886, un juego que en muchas cosas está mal y que me quejé continuamente. Pero eh, tiene algo que me hizo que lo rejugara varias veces. Y en cambio, otros títulos mucho mejores que ese no los aguanté. Vuelvo a hacer hincapié en que lo importante es que el juego que decidas te guste, te divierta a pesar de si es un buen juego o no. Para concluir, te doy una guía resumida de lo que deberías hacer. Primero y más importante, probar ambos juegos. Por desgracia, esto casi nunca es posible. Y pequeño paréntesis aquí, el que no hallaremos jugables se lo debemos a la industria y más aún a los consumidores, que hemos aceptado esto como algo normal. Segundo, ver críticas constructivas de ambos títulos, que te digan tanto lo bueno como lo malo. Y mira tú por dónde en mi canal tiene estos críticas que para mí es tan genial, tanto del Tennis World Tour como del AO Tennis. Y que te dejo por cierto en la descripción, en los comentarios y al final del vídeo. Tercero, ver gameplays para saber cuál te resulta más atractivo, pues los gráficos, texturas, animación y detalles son diferentes entre uno y otro. Y esto es todo, espero de verdad que si estabas en la duda te haya resultado útil este vídeo. De todas formas, mañana subiré otro vídeo, pero enfocado a cómo está actualmente este título, el Tennis World Tour, y los problemas que presenta. Recuerda suscribirte si estás interesado y ya de paso comenta, si tienes alguno de estos juegos, el por qué lo elegiste, qué es lo que te gusta y lo que no. Así ayudarás al indeciso, quizás, a estar más indeciso. En fin, gracias por verlo hasta el final y por compartirlo, que me ayuda mucho. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.